Los trabalenguas son la mejor manera para practicar la pronunciación en un idioma extranjero. Hoy te propongo que pronuncies la frase FUTLEAR DE LA ADRIELLE. Primero, dila despacio. FUTLEAR DE LA ADRIELLE. Después, un poquito más rápido. FUTLEAR DE LA ADRIELLE. Y ahora lo más rápido posible. Si no te sale, no te preocupes. Es un poco difícil para pronunciarlo, pero con la práctica todo se soluciona.